Los objetos que durante el año no fueron retirados de las agencias de courier del país, ahora están en manos de más de 3.000 beneficiarios de la Fundación Cairos, gracias a una donación de la Agencia Nacional Postal. Calzado, vestimenta, juguetes, libros, aparatos de última tecnología, juegos de video, medicinas. Un equipo de profesionales de la Fundación Cairos, que orienta a 5.000 familias en situación de conflicto social, se encarga de determinar las necesidades de cada una. Aquí tenemos psicólogos, trabajadoras sociales, educadores. Ellos ya tienen un dato especial que ellos ya han escogido. Entonces ya ellos destinarán quien necesita más, quien necesita menos. Esta donación es ya una tradición de la Agencia Nacional Postal en esta época, en la que se le da énfasis a los actos de solidaridad y generosidad para con aquellos que más necesitan. Nosotros entregamos en este caso a la Fundación o en ocasiones anteriores al Ministerio de Inclusión Económica y Social o al Ministerio de Justicia. Diana Sierra, Ecuador TV, su televisión pública.